Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo se va a hacer ajustes de cámara en Oppo K12X. Para eso abrimos la aplicación Cámara y luego de aquí seleccionamos este icono, aquí arriba a la derecha para ver más opciones, y de aquí seleccionamos el icono de Ajustes, así accedemos a Configuración de Cámara. Y más abajo seleccionamos esta opción, Restaurar valores predeterminados, es una de las últimas de aquí. Bueno, confirmamos Restaurar, y ahí están los ajustes, ya están reestablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame tu comentario abajo, suscribirte al canal. Hasta luego.